¡Hola a todos! Soy Bobby Lider, bienvenidos a vuestro podcast favorito, donde hablo de lo que me da la gana. Entonces esos superproductores me dijeron, escriba una comedia romántica sobre una pareja gay. Algo que incluso a un hetero le gustaría ver con su novia. Los tíos gays me flipan. ¡Qué guay! ¿Algo que le guste a un hetero? ¿Estoy en medio de una persecución y de repente me enamoro de Ice Cube? ¿Jason Momoa me da por el culo mientras los dos estamos pendientes de un volcán? Me dijeron, queremos una película que muestre al mundo que las relaciones gays y las heteros son iguales. ¡El amor es el amor! Y yo les contesté que el amor es el amor. ¡Eso nada! ¡Y una mierda! Nuestras amistades son distintas. Voy a una fiesta y vosotros ya no estáis para piscinas. ¡Chao! Nuestra vida sexual es distinta. ¿Fotoculo? No tengo fotoculos. ¡Que me hallo ese culo! Me la he hecho para ti, bro. Me ha bloqueado. Nuestras relaciones son distintas. Esta es la semana de la visibilidad bisexual. ¡Y nadie se ha enterado! El mes dedicado a la historia del lesbianismo fue en marzo. ¿Y a quién coño le importó? Claro, las lesbianas un mes. ¿Y nosotros una semana? No quiero chorradas en plan Hollywood. Que cuando dos tíos están a punto de enrollarse, de pronto la cámara se aleja convenientemente. Tengo que irme ya. Un placer. Igualmente, encantado. ¡Ay, Dios mío! Llevo toda la vida orgulloso de mi autosuficiencia. ¿Pero qué pasa contigo? No me quito de la cabeza a ese mamón. ¿A ti quién te pone? ¿Uno de esos putos cachas idiotas sin cerebro? No, alguien más bien poca cosa y que no se calle ni muerto. ¿Igual a los dos os gusta que os den por culo? ¡Culita, culita! ¡Uh, culita, culita! Por Dios, el sexo que ya era más divertido cuando incomodaba a los heteros. ¡No! En fin, da igual. Las comedias románticas no son lo mío. Madre mía, ¿os acordáis de los heteros? Sí, no les fue mal.